Un día estaba haciéndole un vlog. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un chup? ¿Un hot dog? ¡Se la estaba p***ando pues! ¡A mi novio! Mentira, mentira, es mentira. Soy inexperta, lo siento. Denme todo. ¡Dale aquí! ¡Ahí va! ¡Pídeme perdón! ¡Pídeme perdón! Hija de... ¡Bum! ¡Hey! ¿Qué onda amigos de Badabun? Yo soy Gil. Y yo soy Carlos. Y somos de... ¡Corte Ikea! Y el día de hoy vamos a jugar confesiones de youtubers, porque a ustedes les gusta que los youtubers se confiesen, digan la verdad y una mentira. Ok, este juego consta de dos rondas. En cada ronda tenemos una verdad y una mentira Que cada uno ya escribió Nosotros vamos a elegir qué verdad o qué mentira van a leer Lo van a leer en un fondito que están viendo en este momento Y después vamos a tener un minuto para hacerle una ráfaga de preguntas Y al final adivinamos si es verdad o es mentira ¿Están listos? Sí Pinches instrucciones revoltosas, mejor vean Y si la tiramos si es verdad o si es mentira Los que la tienen vamos a estarle tirando globes de agua en cámara lenta Al youtuber que la tiramos si es verdad o si es mentira No te entendí ni p*** en los ingles Tú no entiendes ni madre Muy bien, entonces pues vamos a comenzar, ¿no? ¿Quién va primero? Ok, la Kim, la Kim Porque ya que va a llegar, ya que va a llegar Es como escena Una escena porno, todo rodeando acá Ok, hay que bajar a la única mujer ¿Cuál quieren? ¿La 1 o la 2? Yo digo que... La 2 Vamos por la 2 Oh, esta es muy buena, eh Todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer ¿Crees que me vas a engañar? Pero no lo vas a lograr Me voy a arrepentir, pero todo sea por ganar Un día estaba haciéndole un p*** job ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un p*** job? ¿Un p*** job? ¿Un hot dog? Se la estaba p***ando pues A mi ex novio Y de tan grande que la tenía Me vomité encima de su miembro Ay, qué asco, güey Segundo, segundo El ruto empieza 1, 2, 3 ¿Cómo se llamaba tu novio? Jaime ¿Y qué hizo cuando lo estabas bajando? ¿Vomitaste encima de él? Pues le dio mucho asco ¿Pero qué hizo? ¿Se paró o qué? Sí, se paró ¿Qué habías comido? ¿Qué le vomitaste? Huevo con Winnie ¿Y qué le...? Entonces fue un palo mañanero ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué color era el vómito? Verde como con rosita ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! Ok, ya deliberamos ¿Hace cuánto fue? Ya deliberamos, ya sabemos ¡Ayer! ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto fue todo eso? Así por favor Eh, ayer, dije que ayer ¿Ayer? Ok Ya, güey, no, en la ciudad Creo que ya tenemos una decisión todos Que Jaime tome la decisión Jaime Jaime, dime la verdad ¿Fue mentira? ¿Fue mentira o fue mentira? ¿Qué? ¡Ya güey! ¡Ya güey! ¡Mentira! Mentira ¡Es mentira! Soy inexperta, lo siento ¡Denme todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Denme huevo con monIE! ¡Denme con todo! ¡Hoo! Ok Pues es sabio que es mentira ¡Woo! ¿Quién va a estar? ¿Yan ocasiones? ¿Qué más? Ok, ¿quién quiere ir primero? Yo creo que tú, porque te metió su mentira Ajá, ajá Ebajo Tú primero le v Primeiro le viste a los advertising No, güey, alguien que pegue bonito Ale Ale ¡Alguien! Alguien que me haga verlo bonito ¿Qué pasó, mi amor? Tú se ve que tú te ves de bilucho. Güey, te vamos a tirar todos. ¿Sabes que todos vamos a tirarte el globo, verdad? ¿Ahorita? ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿No es uno por todos? ¡No! ¡En la cara, en la cara, el slomo! ¡No, güey! ¡Tíraselos a las chichis para que se transmite! ¡No se vale cubrir, no se vale cubrir! ¡Tíraselos a la cara! ¡Ay, güey! ¡En la cara, en la cara! ¡Tíraselos a la cara! ¡Oh, güey! ¿Cuándo serás bueno para algo en la vida? ¡El que sigue! Eso fue para herirte, Kim. Piensa en todos los momentos que hemos pasado juntos. Te amo mucho, pero vas a ser divertido. A ver, esto es el slomo. Más que mi amigo, eres mi friend. Ok. ¡Buena! ¡Pero no se cura hasta aquí! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye, güey! ¡No se... ¡Uy, me dejó sin chichis! Necesitaban estar más grandes. ¡Eh, prostituta! Güey, ¿sabes que te amo? ¡No! ¡Me lleva el coño! ¡Ya, puta! No pongas la mano, te pongas la cara. Si la pones, te voy a dar otro. No pongas la cara. ¡Pinche niñita! ¡Vale, puta! ¡No! ¡Viste! ¡Vale! ¡Una! ¡Porque no hay lo que es fácil! ¡Voy! ¿Cuántos más falta? Porque yo sigo con mucho calor y que alguien se refresque. Eres nuestra última esperanza, Carlos. Ajá, avientalo desde arriba. Ay, me da miedo que le vayan a pegar otro puto. Estos son... ¡Guerra de puto! Carlos, tienes nuestra última esperanza. Para que se moje. A ver, la frente, voy a ir con la cara. La frente. ¡Ay, qué fea! Dale, 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 ya. Es que pues me tengo que poner porque ninguno puede. A ver, ¿por qué sí? ¿Podrán? ¡Oh! ¡Qué está mamada, perro! ¡Oh! ¡Qué está mamada! Ok, no se levantó ningún globo. Ya ven, ven, ven. Perdóname. Viene a dolorida. ¡Qué suerte, güey! Chocala, muy bien. Qué mala onda. Pensé que el juego trataba de que te iban a reventar globos en silicón. ¿Qué pasó? Ahorita que van a comenzar, ahorita que van a... Te voy a reventar el silicón. No tengo miedo, voy a ver qué me reventan. Son naturales. Sí. Como Lisbeth Rodríguez. Muy bien, ¿quién va? ¿Celosa? ¡Me muero! ¿Qué haces tú? No, que voy a ir a la lección. Güey, qué miedo. O sea, resulta... ¡Ay, ya está mojado! Dos mojados. A ver. Güey, ya se me mojó el lano. ¡Qué raro! ¡Qué empapo! Ya he dicho esto antes. ¿Cuál quieres? ¡La dos! ¡Uno! ¡Uno, una, una! ¡Uno, dos, dos! ¡Otra vez, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡La dos! Escojo la dos. Como cuando se moja la dos. Ok, yo no la voy a leer. Yo les voy a contar la historia. Acompáñenme a ver esta triste historia. A ver, échale. Ahí les va. No sé si se acuerden que hace poquito fui a Puerto Vallarta. El año, este año. Yo no sabía. Sí. Bueno, fue a Puerto Vallarta. Fui con una pareja que tenía en ese entonces, que ya no tengo ahorita, ¿verdad? Pues resulta que pues era sacada screen break, pues yo quería ser tres madre y la madre. Entonces él y yo salimos en la noche. Ya eran los últimos días. Fuimos a un bar gay. Y resulta que había un chingo de gente. Neta, para pasar a la pinche barra para un trago, tenías que pasar como por... ¡Al punto, mami! ¡Al punto! Resulta que en un momento me descuido y andamos bien pedos ya él y yo, pedísimos alcoholizados. Y resulta que en un momento me descuido y el muy pendejo se estaba besando con otro cara. Yo súper emperrado de que güey, cómo me hizo esto en otra ciudad que no conozco, no soy de aquí ni muillo. Pues que agarro mis chivas y que me voy del puinchantro y lo dejé ahí. O sea... ¿Cuáles chivas? Lo hice... Nada, pues. Lo hice... Lo hice ver que me di cuenta. Y le dije, ¿Te pones esta verga, pendejo? Y ya le hice el pinche pedote, ¿no? Y me fui, me fui al hotel y él se quedó ahí. Fake, fake, fake. Y luego... Me fui al hotel, fue a rogarme, pedirme disculpas, lo corté y me regresé a Tijuana. ¿Esa película está en Netflix? ¿O en dónde? Fakesazo. Casos de la vida real. Fakesazo, güey. Te vamos a dar a los cuatro, güey. ¿Cómo se llamaba el novio? Ay, a la verga. Ángel, Ángel. Vamos a pegarle un putazo a todo, güey. ¿Cómo se llamaba el antro gay? Flamingos. ¿Y qué tomaron? Margaritas. ¿Con quién se besó? ¿Cómo era? Era güerito, alto, americano, ojo azul. ¿Tú dónde estabas? ¿En qué hotel te quedaste? ¿Qué? ¿Tú dónde estabas cuando estabas besando con alguien más? Fui hacia la barra por un trago y cuando... ¿Cómo se llamaban sus chivas? ¿En qué hotel estabas? Estaba en un Airbnb, Airbnb. ¿En un Airbnb? En un departamento. No lo sé. ¿Cuántos años tenías? Fue este año, pendejo. 21. No, 20, 20 porque todavía cumple. ¿Y por qué no te acordabas del nombre de tu ex novio? Si acaba de pasar. Porque tengo muchos. ¿Y lo cortaste por eso? ¿Y qué pasó con Ángel? Pues lo corté de ahí güey, ya no volví a saber nada de él. No, ya sé la respuesta. ¿Segura? Sí. Tiempo. Es fake. Falso. Pues ustedes van a ver. ¿Quién dijo falso y quién dijo mentira? A ver, dame la respuesta. Falta Jaime. Di una mirada para si lo mojas. Que alguien lo moje. No, güey, yo quiero mojarlo y es falso. Sí, yo también lo quiero mojar. Falso. ¿Estás segura que es falso? Güey, les recuerdo que soy muy buen actor y Kim, tú sabes cómo soy yo, de envergado y que me voy. Tómalos como confeti, güey. A mí me vale madre y me voy. Es fake. ¿Segura? Sí. Estamos confiando en ti, si no, si no, la mojamos ahí otra vez. No, 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 güey. Es mentira. Güey, no supe hacerla, güey. Obviamente, a mí jamás me pondrían los cuernos. Ay, jamás. Eh, ya quita las manos, sin manos, sin manos, sin manos, sin manos. Sí. Vas, 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 vas. No me toques. Ahorita estoy bien envergado contigo. Ay, ya se me mojó el ano. Qué raro, una vez más. Una vez más. Ay, qué es eso. Tírame aquí. Ay, qué. Esto se lo voy a traer a la boca. A ver. Ah, chinga. Claudia. A ver. Carlos, no suena así, güey. ¿Cómo suena? Mi muero. ¿Eso? Sí. Ay, mi hijo, mi hijo. Ándale así, güey. No, Gil, no. Dale, Gil. Ahí va. Ahí va. Güey, mis tenis. Se me olvidó quitarme los tenis. Alguien que me los quite, por favor. Producción, espérate, güey. Mis tenis, espérate, espérate. No traigo otros, no traigo otros, se me olvidó. Trae ropa. Con las dos manos lo revientas bien. Así. Como una catapulta. Ay, mi muero. Te mojas, no te mueres. Primera vez que me vas a mojar. Vas a hacer que me moje. Fue lo más champa. Una pinche cachetada, güey. ¡Ah! Me diste con fuego. ¡Dame, dame! ¡Muy bien! Te valió madre, Kimberly Chantal. Ya nadie me va a dar más. Vamos, vamos, vamos. A ver. No. Ya me dio el aquí, me dio dos. Por eso, porque una es verdad. No, me vale madre. ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Ya me dio! ¡Jaime! ¡Ya me dio él! ¡Ah! Ay, aquella. Ni quien la pelea a tu tía ir renegando. Ya sí, entonces, señora. Mija, va para atrás. El más mojado. Que no funcionó. Puta. Ya. Creo que es la única que no se mojó. Ya sí, güey. Para faltar otra ronda, papacita, no hay pedo. Uno, uno. El dos, el dos, el dos, el dos, el dos. El uno, el uno, el uno, el uno, el uno. Ya cae esa señora. Cae esa señora, siéntese. A ver. ¿Hoy las? ¿Hoy las cacatúas? Aguanta, aguanta. Una vez me regañaron, intenté huir de mi casa y me fui a la casa de una amiga en otro estado. A vivir por una semana y después cuando me volvieron a regañar me tuve que regresar a mi casa. Ya. ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Cómo se llama tu amiga? Blanca. ¿Dónde estaba tu casa? En Veracruz. ¿Cuántos años tenías? 19. ¿Y dónde vivía tu amiga? Tamaulipas. ¿Por qué te fuiste de tu casa con tu amiga? Porque me regañaron por no hacer nada, por ser nini. ¿Y por qué regresaste a tu casa? Porque me volvieron a regañar y que si no regresaba me iba a ir peor. ¿Cómo le dijiste a tu amiga? ¿Eh? ¿Cómo le dijiste a tu amiga que se te dejaba quedar? Pues que se me hacía el paro, que me habían corrido a mi casa. ¿En qué estado? ¿A qué parte llegaste? ¿Qué estado? Dijiste que fuera tu estado, ¿no? ¿Qué estado es? Fue de Veracruz y la vida de Tamaulipas. Tamaulipas. Me resulta muy, muy misterioso eso. ¿Y cómo llegaste hasta allá? Si no trabajabas ni estudiabas. Había dinero, güey. ¿De dónde? ¿De dónde? Que me daba mi papá y ahorré, güey. Yo tengo mi decisión final. Tenemos nuestra decisión final. Tiempo fuera, por favor. ¿Listos? Es falso. Falso. Completamente falso. Más falso que la peluca de Queen. No, yo digo verdad. Es verdad, perro. Es verdad, güey. ¿Es neta? ¿Es neta? Es verdad. Yo dije verdad. Entonces, si robas. Si robabas. Si robabas. Entonces, si robabas y tenías un negocio raro. Y eso que no soy actor. Y eso que no soy actor. Y esa ganada de actor. Argel, ese es lobo es por todos. Una, dos. ¡Otro, otro, otro! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! A mí me dieron dos, güey. Güey, pero tú por pendejo, güey. Y tú por imbécil. Entonces, ¿qué quieren? ¿Uno o dos? ¡Uno, dos, dos! ¡Uno, uno, uno! ¡Dos, dos, dos! ¡Uno! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Uno, uno! Quedó el uno, pásame el uno. Ya estoy listo. Muy bien. La primera vez que me llevó una patrulla. Tenía 13 años Entonces, recuerden que vivo en una colonia muy peligrosa ¿Tienes cara de malandro? Tengo cara de malandro y en color ¿Listos? ¿Qué? ¿Ya nada más? Ya, el minuto, el minuto ¿En dónde fue? Afuera de mi casa ¿En qué año ibas? No me acuerdo, la verdad ¿Cómo era la patrulla? La patrulla normal, blanca ¿Me metieron a la cárcel, güey? ¿Eran estatales o federales? Me metieron a una como jaulita con los demás malandrillos ¿Te dieron de comer? No me dieron de comer ¿Pero cómo te metieron si eras menor de edad? Pregunta, ¿eran municipales o federales? Eran municipales ¿Qué te dijo tu mamá? Mi mamá, fue mi tío por mí, de hecho ¿Y por qué tu mamá no? Mi mamá estaba esperándome afuera ¿De dónde? De la delegación ¿De qué delegación? De Villa Fontana ¿Cómo te sacaron de ahí? Mi tío fue por mí, mi tío era abogado, creo ¿Y lloraste cuando saliste? Sí, mucho ¿Te regañó tu mamá? Mucho ¿Te pegó? No, me pegó, pero sí me regañaron mucho ¿Qué ropa traías? No me acuerdo ¿Por qué? ¿Qué desayunaste ese día? Porque había un malandro al lado de nosotros Que se fue corriendo ¿Cuál fue el motivo, güey? ¿Te han vuelto a arrestar? Había un malandro que estaba cerca de nosotros Y él corrió con la patrulla Y pensaron que besábamos con él Y nos llevó a todos Por consumir cristal Creo que he tomado mi decisión Tiempo He tomado mi decisión Solo les recuerdo Que soy un gran actor Corti queda huevo, bravo No sé No me llamo Carlos Me llamo Roberto Yo creo que es fake Se llama Mármica ¡Cállese señora! Yo creo que es... Yo digo que es verdad, güey Porque es más bueno que el pan ¿Ustedes qué creen? Comenten Yo creo que es... Fake No, yo digo que es verdad Yo también digo que es verdad, güey Yo opino que es verdad No sé usted Yo siento porque creo que esta historia La he escuchado, güey No, güey, porque es que sí tiene cara de malandro, güey Totalmente Ay, pero hay mucha gente que tiene cara de malandro Y pues, no, pero los policías se pudieron haber confundido Ah, este güey es malandro de la mala salvatrucha y... Aparte ahorita se ve como todo tierno Imagínate años antes Es que no lo conocías antes, tú Estaba horrible Pues sí, horrible, pero o sea, tú no lo conocías antes Es cierto que no se llamo Yo creo que es verdad Ay, ya chingue su madre, ¿verdad? ¿Listos? Sí Esto fue verdad ¡Sí! ¡Déjelo! ¡A ver! Le dije, le dije Es que ya le había escuchado esa historia Güey, qué mal pedo, güey Mentalidad a la inversión Machine, machine La, la, la Oh, muy bien, muy bien, muy bien Oh, muy bien, muy bien Muy bien Están reventando, güey, yo Es duro No, güey En el pecho, güey En el pecho para que no se vaya para ningún ¡A huevo! ¡A huevo, perro! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Te lo dije! ¡Huevo! 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 Por quererle dar a la cara Es que ese pedo así es, güey ¡Huey! ¡Huevo! ¡Huevo! En el pecho, Alex En la cara, en la cara, güey, pero así Entre la cara y el pecho, güey ¡Te gusta la cara! ¿Dónde quieres que se lo pecho? ¿Dónde quieres que se lo pecho? ¡Oh! ¡Tada madre, güey! ¡Por mi hijo! ¡Oh! ¡Tada madre! ¡Que se retifa! ¡Ja, ja! ¡Está todo mojado, güey! ¡Una! ¿Tu celular? ¡No! ¡Güey! ¡Esta me da la cara! ¡Parte, parte! ¡Parte! ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Oh! 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 ¡Nun huevo! ¡Está tranquilo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya con mis huevichos mojados! ¡Va! Jaime, ¿cuántos años tienes, pendejo? ¡Seis! ¡Me mué! ¡Arre, arre, arre! ¡Va, mi tía! ¿Voy yo? ¡Gilbertona! 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 ¡Helo, verga! ¡A ver! ¿No está tan culero que estés mojado? ¿Duele más como el putazo del globo? ¿Si duele? ¡Ah, si lo sentí el putazo! Pues si te ventan en los huevos, pues obviamente. ¡Ay, mi muillo! O en las chiches. A mí no me vayan a pegar los huevos, soy súper sensible de los testigos. ¿Cómo me estás diciendo? No me digas qué hacer. La verdad, yo sí soy muy buen actor, soy indescifrable. Te diré. ¿No saben? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te cuento? Ok, ¿va? ¿Listos para mi verdad o mi mentira? Cuando era niño me quedé atorado en un elevador en Texas. Desde ese día me da miedo subirme a los elevadores. ¿Cuántos años tenías? Tenía como siete. ¿Fue en tu casa o fuera de tu casa? No, fue en Texas. ¿Con quién fue? Con mi mamá y con mi tía. ¿Qué era? ¿Cómo? Era JCPenny. ¿Qué hacías en Texas? Fui a visitar a una tía. ¿Por qué? Porque es mi tía. ¿Cómo se llama tu tía? Mi tía se llama... No sabe. ¿Qué color tiene el pelo tu tía? Tenía rojo en ese entonces. ¿Qué hizo tu mamá cuando se quedaron atorados? No mames, lloré como loco y mi mamá me daba agua porque estaba llorando y revivirlo me pone nervioso. ¿No estabas con tu tía y no con tu mamá? Estaba con mi tía, con mi mamá y con mi otra tía. Eran dos tías, mi mamá y yo y gringos. ¿En dónde estabas? En Texas, en JCPenny. ¿Eran más gringos? No, eran como dos personas más gringos. O sea, sí. ¿Y qué les dijiste? Les dije nada, estaba llorando, tenía siete años. ¿Cuánto tiempo duraron encerrados? Duramos como tres horas. Abrieron de hecho el elevador y se veía el vacío. Y unos bomberos los tuvieron que sacar. ¿Y hoy en la actualidad qué haces cuando te subes a un elevador? Pues me da mucho miedo, prefiero escaleras. ¿Cuándo fue lo que te subiste a un elevador? La madre, la madre. Que conteste, que conteste. La última vez que me subí a un elevador, una vez que hice en New City creo. ¿Qué? En New City creo. No sé, me parece falso, Rick. No lo sé, Rick. ¿Prefieres subir diez escaleras que irte en el elevador? Ah, no. Bueno, ya se acabaron las rondas. Ya, ya se acabaron las rondas. No sé, yo digo que... No lo sé, Rick. Se escuchó muy veraz. Se escuchó veraz. Pero siento que la tía... Pero nunca supo el nombre de la tía. Pues a mí se me olvidan los nombres de mis tías. La tía Tisha. A mí se me olvidó tu nombre ya. ¿Qué estamos haciendo? Adolfo. ¿Quién es tú? Yo digo que es fake. Yo digo que no tengo esta mano. Yo digo que es verdad. Yo digo que es falso. Falso. Vámonos. Muy bien. ¿Ya puedo decir? Sí. Es verdad. Me lleva esto. Soy una rata. Soy una rata. A ver, Rieta, mojalo. Solo un globo a huevo, güey. Voy ganando, voy ganando. Va. Y relajado, por favor. Gócalo todo, Alex. Que te echo a la Kenini. Te echo a la Kenini. Te echo a la Kenini. Que no te acuerdes el nombre de tu tía, habla muy mal de ti. Güey, es que no me acuerdo cómo se llama porque en esta tía se paga. ¡Ey, te lo sigo! ¡No te metas! Es el único que me tocaba y me paraba en town. ¿Podrás? O yo creo más. ¡Ay, güey! Y a mí que no me mojaron, estoy en medio de dos. ¡Ay, no! Ok, entonces ya terminamos la primera ronda de este juego. Vamos con la segunda. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo va parte de ustedes? Como ganadora. ¿Quién va perdiendo? ¿Quién va perdiendo? A quién le pegó a Alex. Alex. Alex es mi nomás. ¡Ah! Simón. Ok. Entonces listos para la segunda ronda. ¡Woo! La segunda ronda, vamos a comenzar. Jaime, Jaime… Jaime, Jaime… Ay, me, ay, me. Fierro. Que yo digo que... La dos, la dos, la dos La dos, la dos, la dos La dos, porque hace rato fue la uno Es que malcriado es medio indescifrable Es difícil saber si es verdad o es mentira Yo digo que es mentiroso ¿Me cae? No sé, pero es que yo no la conozco Yo digo que es mentiroso Yo digo que engaña a las mujeres Cuando era niño Me cambiaron tres veces de escuela Por tener problemas de atención En las clases Ahí está Tiren Pues sí, se ve que estaba medio pendejo Tenemos tiempo Es verdad Es verdad Te probaste por dentro Me lo imagino haciendo eso en la silla del profe Oye, tiempo Ya estoy corriendo tiempo Ya, échale tiempo ¿Qué escuelas eran? A la madre, primaria ¿Qué año ibas? Como en tercero ¿Cómo se llamaba tu escuela? José Graciano Valencia ¿Quién te corrió? Una maestra ¿Cómo fue la primera vez que te corrieron? Pues me metieron un reporte Y fueron mis papás Y pues tuvieron que ¿Y la segunda vez que te corrieron? También, güey ¿Y la tercera? Tensión, por problemas Todo fue por problemas de atención, güey Ok ¿Y cómo lo solucionaste? Pues me metieron Salí de la escuela Ya no estoy No, o sea, sí, sí A la tercera vez ya no me salí, güey Porque ya estaba más grande Empezó a hacer retos en Badaúl Retos extremos en la calle ¿Qué más? Yo ya tengo mi respuesta final, güey ¿Qué te decía tu mamá? ¿Eh? ¿Qué te decía tu mamá? Pues... Que estaba mal, güey ¿Te regañaron? Iba como a terapias con los profes Bueno, como las personas que dan terapias de... No funcionó, ¿verdad? O sea, como psicólogos dentro de la escuela Nunca fui un psicólogo No, está bien, está bien ¿Qué creen? ¿Que es verdad? Cuando ustedes comenten Yo pienso que... Es verdad Yo digo que es... Yo digo que es verdad Yo digo que... ¿Alguien diga una mentira para por si es mentira? Yo digo mentira por si... Yo digo que es verdad Tú por si le das Mira, Gilberto Gilbertona ¿Qué controladora? Ya está Yo digo que es falso Y ellos dicen que es verdad ¿Cuánto es falso? ¿Cuántos hay? Uno Tres Para saber qué decir que es Es mentira ¿Tú eres mentira? Tú me habías dicho Ya me habías contado eso, mamón Lo contaste en un video, güey No, no veo, güey Nunca lo conté eso Claro que sí Porque le da pena, güey ¿Por qué te da pena, güey? No tiene nada de malo requerir atención especial Es especial, hijo Soy especial Eres especial y ya Mamá, linda le doy Me gusta Con las dos manos Dale, dale Así para que se moje Güey, no sos culero, güey No, sí sé culero Sí, sí sé culero Dale, dale, dale Vale, va a ser así, bro Oye, el Jaime Ay, tú Fuera Bravo, 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 bravo El Jaime engaña bien Así es ¿Engaña bien? Seguimos ¿Es cierto, Kim? ¿Es cierto, Kim? Sí Seguimos ¿Quién es más? ¿Vas tú? ¿Yo? Sí Ay, mi hija Vuelvan a mojar El perdedor es de perdedores Va Te dueño La uno, la uno Güey Yo me mojé hace rato que me cayó el globo a mí, pero Pásenme la uno La uno, la uno Así es esto, así es Sí, la uno La dos, la dos, la dos La dos La dos La dos La dos Es que me lo he dicho No, bájate Güey, esta sí me da mucha penita Ay A ver, puta Ya está, mentira Cuando cumplí 19 años Tengo un tío que es súper, súper, súper homofóbico Súper homofóbico Cuando cumplí 19 años Siempre estaba chingue y chingue Que hay que ir a un table Y que hay que ir a un table Alex, para que le conozcas No me decía que como para que te hagas sombrecito Pero pues yo sentía que era por eso Entonces, pues Acepté Fui al table Y pues ahí cuando estábamos bailando con las bailarinas Pues yo le estaba matando dinero Cuando estábamos bailando O sea que te puedes... No, o sea Bailando con ellas Sí, sí, sí Pues una se me acercó Me empezó a bailar así Y mi tío estaba como que bien insistente Diciéndome Métele, métele algo Y yo creí que me estaba diciendo dinero Pero era otra cosa Y tú méteselo No le pasa nada Y yo así de... Me sentí como súper mal Me paré del table Me emputeé mucho con mi tío Porque yo no iba con ese plan Yo no... O sea A mí no me interesaba Y agarré mis chivas y me fui Esa historia me resulta muy familiar, Alex Y este... Y ni siquiera le metí las manos Y me fui Y no le hablé como por un año a ese tío Yo ya sé que... Ok, ok, ok Tiempo Tiempo Preguntas Tiempo ¿Qué timbre era? El Hong Kong ¿Cómo se llama tu tío? Octavio ¿A qué era homofóbico? A... ¿Cómo era la mujer que te bailó? Cabello negro Muy voluptuosa Una tanga roja ¿Cuándo te fuiste? ¿A dónde te fuiste? Me acuerdo de todo el color Me fui a mi casa Y llorando con mi mamá ¿Tu tío se quedó o se fue contigo? Se quedó él ahí ¿Y después qué te dijo? Ya no me habló ¿El tío es hermano de tu papá o de tu mamá? De mi mamá ¿Agarraste tus chivas? No ¿Qué sentiste cuando estabas con ella? ¿Con la tipa? Sí Pues... Nada, o sea, nada absolutamente Yo estaba... ¿Cuántos de ellas tenías? 19 ¿Y ella? No sé, pendejo Eh... ¿Fue en Tijuana? Sí ¿En qué lugar? Hong Kong Ah, ya lo había dicho Eh... No que en Tijuana, güey ¿Comiste comida china? ¿Qué? ¿Viste pelos? ¿Vi qué? Pelos Eso no ¿Eso te llevó a tu homosexualidad? Ey, yo tengo una... Tiempo, tiempo, tiempo Me afectó con la relación con mi tío ¿Cómo es por dentro el Hong Kong? Pues lleno de luces, bien estrafalario, bien chingón ¿Cuántos pesos tiene? ¿Y cuántos pesos tiene? Tiene muchos ¡Ya se acabó, estúpidos! Ok, ya Yo digo que es verdad Es que como que cuando se pone así muy serio él así a contar sus cosas, como que le creo Bueno, pero eso de la última pregunta del Hong Kong, ¿cómo es? Como que no supo responder Pero yo sé algo por ahí de su familia, entonces... Es que el Hong Kong no se ha remodelado muchas veces ¿Qué pedo? ¿Le hacemos caso otra vez a Kim Chantal? Si no, agua pa' ella, ¿va? Güey, pero yo he ganado las dos veces Recuerden que soy muy buen actor ¿Qué les digo? ¿Qué les digo, qué les digo? No, este es... No, estamos con la verdad, güey ¿Verdad? Ya está, ya está, yo ya está, verdad Sí, le vi su cara de que se sintió un poco mal No, no, se está engañando, güey, tiene la cara de engaño, la verga Ay, perdón, pongan ahí, Pip Este... Verde Yo no le veo cara de trauma, le veo cara como de que está divertido, ¿verdad? De que no puede dormir hasta la fecha Ven, una, dos, tres, ¿verdad? Mentira ¿Cuántas verdades y cuántas mentiras hay? Dos y dos Pues es completamente falso No puedo creer que mis verdaderos amigos no me conocen Ey, yo no soy tu verdadero amigo No lo decía por ti, lo decía por la Kim Amor Ya Ay, me no Ay Por estúpido ¿Qué pasó? No lo sé No, no, quítate no rebajo Quítate la mano, la mano, la mano, la mano, la mano No, es que no quiero mi cara, güey ¡Verdad! Empecé la señora Joder ¿Joder? Ya no se movió ¡Verdad! Ay J***** Chicas Chingados Ay, Batkín ¿Yo, tan rápido ya? Me depuraron los pezones Ok, vas tú o voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Oye, ¿por qué no se reventó? Échale, Gilbertona. Tráigasela, caguama. ¿Qué? Dale, dale. ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¡Hazte para allá, pinche chamaco, verga! A ver, Gilberton, quita a la Gilbertona. ¿Quién es la Gilbertona? ¡De Culiacán! ¿Por qué Gilbertona? Yo soy gintana. ¡Uno! ¡La dos! ¡La tres, dos! ¡La uno! ¡Dos! ¡Uno, dos! Puse tres y cuatro. Mija, ¿pero qué te pasó? Surfié. Ok, corta y queda. Suscríbanse. Ok, va. Una vez me quedé en medio de la carretera Rosalito-Tijuana porque el Uber se quedó sin gasolina. Esperé por una hora en la carretera al siguiente Uber. ¡No mames! Mira, está usando psicología inversa porque dijo, ah, eso está demasiado fácil. ¿De dónde venías? Demasiada verídica. De Rosalito. ¿Pero de dónde? De casa de Cris. ¿Quién es Cris? Cris es mi novio. ¡Qué ha venido, la verdad! ¿Cuándo te cobraron? No me cobraron porque el Uber se quedó sin gasolina. ¿Y el segundo, cuándo te cobró? El segundo tampoco, no me cobraron, fue gratis. De Uber. ¿Por qué? Porque ese que nada más fue culpa del conductor. ¿Hace cuánto fue? Fue hace como tres semanas. ¿En qué día cayó? Ay, no sé. ¿Tenías algo que hacer ese día? Eh, sí grabar. ¿Cómo grabar y llegaste tarde por eso? Sí grabar. ¡Despedido! ¡Despedida! Está demasiado fácil. Ay, yo creo que de verdad, no sé. Yo creo que, ¿ya tienes suficiente? Ya, ya tienes suficiente. Me da mucha hueva esa historia, quería algo más. Estoy satisfecho. Llego que es falso, porque si no, ya me hubiera contado esa historia. Ay, sorry, llegué tarde porque el Uber se quedó sin gasolina, luego me pararon. Yo también, mira, ya lo tengo listo. Yo creo que es falso. Oh, shit. Quiso, quiso usar algo. Ajá, algo falso. Psicología inversa para que digan, ah, eso está muy normal, está muy fácil. Es algo que a cualquiera le pasa. Ajá. Pura verga. Falso. Verdad. Falso. ¿Ya puedo decir? Gilbertona. Es mentira. Ay, estoy cansada de sus mentiras. Ah, no. Soy la única que cree en todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida me hizo tan buena e ingenua? Dale, dale, dale. Marca, 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 marca. ¿Qué marca es? Gucci, Gucci. Va, 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 va. No. Thank you. Next way. Next way. Va. Te lo pones. Thank you. Next way. Ay, no, pero este güey se te chacalea, güey. En el nepe. Justo en el nepe estoy. Next way. Next way. Next way, next way. 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 Vas, Carlos, vas. Vas, vas, vas. A ver. ¿Tú no te has mojado? La seis, la seis. La. La dos. La dos. La dos. Muy bien A mi no me toco ninguna verdad, que bueno, no me quemé Pues yo no me quemé Yo no puse verdades para quemarme ¡Va, va! ¡A huevo! Ya va, ya va Pues, de hecho esto lo escribí porque pensé que no le iban a... Ya lo volvió a decir el diálogo, está planeado Mentira Es mentira He llegado a usar ropa interior de mujer durante todo un día ¿Qué tipo de ropa es? Era como lencería, se podría decir ¿Qué color era? ¿Cachetero? Rojo ¿Por qué lo usaste? Porque me... Sí, fue un red ¿Tanco o cachetero? Cachetero ¿Claudia sabía? Claudia no sabe esto ¿Lo grabaste? ¿Lo qué? ¿Lo grabaste? No, ¿qué traes? ¿Por qué razón usaste esa ropa interior? Porque estaba con una persona, una mujer Y esa mujer me retó a usar eso Y si yo cumplía con eso, ella iba a cumplir con algo que yo también le puse ¿Qué tenía que cumplir? Ella Ella que tenía que cumplir algo que no puedo decir, creo Sí, lo puedes decir Claudia, ¿qué está pasando? Era una posición que me gusta mucho a mí y que no me estaba mostrando Ah, ibas a aconchar Entonces, si yo me posaba eso, ella usaba eso ¿Ibas a ponerle el cuerno a tu novia? ¿Esta mujer es Claudia? No, no ¿Hace cuánto fue? Hace como 3, 4 años, más o menos Bueno ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo yo? Sí ¿Y cuántos años tenías? ¿Ya estás grande para que te estés mamada o no? Ya estaba bastante grandecito ¿Era tanga? Estaba más chiquito, era cachetero ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Alguien diga una mentira? ¿Por qué dices? Déjame, me acomodo el brasier Mentira Yo también mentira ¿Verdad? Pues ya vas a tener dos globazos ¿Verdad? Porque Claudia está como triste Bien aguitada ya Claudia es tristeza en la película No lo contaría delante de Claudia ¿Ya los puedo decir? Sí Esto es totalmente mentira No, pero de todos modos, ¿por qué me emociono si de todos modos hay dos bellas? ¿No? O sea Ay, güey, ¿qué está pasando con mi detector de mentira? O sea, de todos modos, este juego está diseñado a que te mojes porque hay dos güeyes que pueden... Aprenda, si es la vida, aquí está la gente y luego te decepcionan ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Por loco! ¡Qué pedo con los globos, güey! ¡Qué pedo con los globos, ****! ¿Te cayó? O sea, ninguno lo mojó Por hambre está ¡Echa el globos, güey! ¡Echa el globos, güey! ¡Echa dos! ¡Ay, a mí me duele mi pancita! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Échame! Güey, ¿qué pedo? ¡Uno, dos! ¡Dos, dos, 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 dos! Güey, ¿qué pedo? ¡Dos! ¿Te vas a caer? Güey, no puedo estar... ¡No mames! ¡Empócame de frente! ¡No mames! ¡Esa no, Claudio! ¡De chingatumas! ¡No, güey! ¡No puedo decirlo! Sí, sí puede, sí puede. ¿Para qué lo anotas? Ok ¡Ah! Esta está fuerte, ¿eh? No quería decirla ¿Puedo cambiarla por la otra? ¡No, no, no! ¿Está usando psicología, acaso? Cuando estaba chiquita, así chiquita, chiquita, chiquita No, no estaba tan chiquita, tenía una edad de... ...como ocho años Fui a una fiesta al Peter Piper Y tenía muchas ganas de ir al baño Pero por estar jugando, me aguanté de que... Oh, no quería ir, no quería ir Pero ya no aguanté nada Y entonces fui al baño corriendo Me bajé el pantalón Y hice el del baño Pero no me di cuenta que nunca abrí la tapa del baño O sea, ¿sabes cómo hice? Arriba de la tapadera del baño Y me mojé toda, güey Es algo muy estúpido que ella haría... Y ya, pues voy a jugar toda mi hada Ok, ronda de preguntas ¿Estamos listos? Yo hago la primera pregunta Dos ¿Cómo saliste del baño? Caminando Y mi hada ¿Te quiero ir a la fiesta? No, me acuerdo, alguien en mi salón ¿Ibas con alguien de tu familia? Sí, con mi mamá ¿Y qué te dijo tu mamá cuando saliste mi hada? Que me caí en un charco de agua ¿Y seguiste jugando así? Sí ¿Y los niños no se dieron cuenta que era pipí? Pues mi pipí no huele mal ¿Qué más? Ok, ¿en dónde fue? ¿Cómo se llamaba la persona que era la fiesta? No me acuerdo ¿En dónde fue? ¿Y si no se acuerda, no pasó? ¿Cuántos años tenías otra vez? Ocho, nueve No, ya dijo siete hace rato ¡Ajá! ¡Esto es total! Dije ocho Ya puedo deliberar Sigue, sigue, siempre preguntando Más preguntas, más preguntas ¿La pipí era amarilla? Bueno, creo ¿Alguien se dio cuenta que era pipí? No, porque me caí en un charco de agua ¿Te dieron bolsita de dulces? ¿Y cuando te sentaste no te diste cuenta que no había un hoyo abajo de tus pompis? Ah, porque tenía muchas ganas de ir al baño y nomás me senté Fue como que ya no aguanto, ya no aguanto y... Falso Me ha pasado Falso Se acabó el tiempo Ok, ¿podemos deliberar? Hay que primero A ver si... No, yo digo que esto es completamente falso Yo digo que es medio falso Igual la mentira, es igual que la mentira del Gil Pero es algo muy estúpido que ya haría También Es algo muy pendejo No le digas estúpida No, la nación No le digas estúpida a la nación No le digas estúpida a la nación Yo no dije No lo sé Ya, Pulito Ya, ya Yo digo que es verdad No sé Yo digo que es verdad Yo digo que es mentira Yo también Estás poniendo verdad, Pelico Vale No quiero nada Verdad Mentira ¿Quién dijo verdad y quién dijo mentira? Yo dije verdad y Jaime también dijo verdad Yo dije mentira Yo dije mentira Pues me lleva el coño porque es verdad Uh Que asco Que a tu edad Pero ya recordé el porqué me hice del baño Porque desde chiquita yo nunca me siento en baños públicos Entonces fue de que no aguanto, no aguanto, no aguanto Y me hice del baño y todo cayó así Bójense de la miona Sí, cuéntame más Ey pendejo, ando sensible Cuéntame más Espérate, no me puedo voltear ¡Me volteenme! Espérate, volteate, volteate, volteate No, bójala de la espalda Por ahí no, por ahí no Está bien Ay, ¿cuándo serás bueno para algo en la vida, digo? Estaba ¿Qué? Me sacó el... Pussy Slump Vete a la verga, que hay que... ¡Granlas! ¡No, ya! ¡Alex! A ti sí te apartó tu madre y lo sabes, es muy bien ¡Vete! 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 ¡Resistente, Madre! ¡No, ya! Ya, ya, ya. Que siguen, que siguen, que siguen. ¡Dale, me hizo a mí! ¡Dale! Solo háganlo con amor y con mucho más. ¡Vámonos! ¡Para, chaval, es, chaval! ¡Ey! ¡Por otro favor! ¡Está bien! Bueno, ya está en el arco. No, ya está listo del ancho. No, ya está listo. No, ya está listo. No, ya está listo. ¡Cálo, ya está listo! ¡Pero, buenito! ¡Pero, buenito! ¡El que sigue, ya! ¡El que sigue! ¡El que sigue, el que sigue! ¡El que sigue! ¡Esperate! ¡Una, dos! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Pero yo! ¡Vale, regale! ¡Se van a reventar! ¡Se van a reventar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡Puto! 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 ¡Vuelve a mojarse a mí! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡Falta aquí, no! ¡Falta aquí! ¿Te hiciste piñal? ¿Tú vas a montar? ¡Ay, güey! ¡Soy bien mamones, güey! ¡Ay, ay! ¡Está actuando, está actuando! ¡Es la falsa! ¡Esperate! ¡Mentira! ¡Ya no te creemos! ¡Va! Fortrecha Quítate la mano, quítate la mano ¡Hijo de tu perra madre! ¡A mamás! ¡A mamás! ¡Hija de ... ¡Hijo de tu perra madre! ¡Pinche ver! ¡Ay, me tiraste a dos! ¡Tres minutos! Yo me caigo con todo. Es uno por persona y el que me tira dos la voy a partir. ¡Me la pillas! ¡Me la mandé a un pedazo! ¡Eh, recuerda el equipo que yo fui con el París! Pídeme perdón. ¡Me la calla! ¡No, mira! ¡Me la mandé a un pedazo! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¿Quién me pegó en la vagina? Pues esperamos que les haya gustado muchísimo. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse al canal de CoraSqueda. Esto fue Corte y Juega. Dejen like si les gustó el video. Suscríbanse al canal de todos. ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! 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 ¡No se lo más a mí!